¡Gracias! 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 Yo no puedo imaginar cómo es eso de cantar Solo pienso en el deporte y no me importa nada más Si la música está aquí a la hora de jugar Nuestra melodía es la victoria que está por llegar El secreto siempre estuvo ahí Y es hacernos fuertes para competir y compartir Para triunfar Así para ganar Juntos, 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 siempre juntos Y ahora con la música es igual Juntos, 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 siempre juntos Y ahora con la música es igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!